Desde hace más de un mes estrenamos en Informe 11 la sección por Calle Vieja y hoy hemos querido tomar un poco de su tiempo para contarles cuál es el origen, de dónde nace la sección. Y de cierta manera es un homenaje que hemos querido hacer a Miguel Salguero. Periodista, folclorista, bueno, un gran personaje, que hace 50 años hizo una película que se llama La Apuesta. Así que vamos a ver un poco más de estas imágenes de la película para que vayan entendiendo cuál es la relación entre La Apuesta y la sección por Calle Vieja. La Apuesta es la cuarta película costarricense. La primera fue El Retorno, la segunda fue El Vira y la tercera fue Milagro de Amor. Y esta ocurre hace exactamente 50 años. Nos narra la historia de dos campesinos que hacen una apuesta de cómo hacen para llegar en Jeep hasta Limón, desde Escazú, en una época en la que la única manera era por tren. Entonces es muy divertido porque estas son las peripecias de cómo se montan en una balsa con todo y Jeep y cómo hacen para llegar de aquí a allá. Y tiene una particularidad, La Apuesta era una película muda, en pleno 1968, cuando ya había sonido en el cine. Pero a pesar de que no se puso nunca en las pantallas de cine, se transmitió por televisión, era muy divertido porque el Concho Vindas y Soylo Peñaranda eran los que transmitían el audio en televisión como si fueran recuerdos de qué fue lo que pasó en ese viaje. Es así como hemos querido recrear de cierta manera aquel viaje épico en los años 60 que iniciaron estos personajes. Algo que quedó para siempre en el lente de Salguero, quien falleció el 21 de marzo y que hemos querido reproducir en la actualidad. La Apuesta es muy interesante porque imagínese usted, no estaba inaugurado la carretera Auralio Carrillo. O sea, ir en carro hasta Limón era una aventura de meterse entre barriales, por eso era el tema de los jeeps, por trillos, pedazos que fueran desconocidos, donde había línea de tren, en otros lados no. Y es algo que tal vez le debemos mucho a Miguel Salguero, el hecho de ir a presentarnos como estas calles viejas, estos rincones, estos pueblos de Costa Rica a través de la imagen, de la televisión, del cine. Vimos en el año 1968, y según don Alfonso Solé, que era gobernador de Limón, la administración Trejo Fernández, esta película contribuyó para que ellos dijeran, bueno, se puede hacer la carretera. Llegaron estos jeeps aquí, bueno, intentemos hacer la carretera. Esas son las palabras de don Alfonso Solé, quien al final de la película aparece recibiendo a los apostadores. Por eso recorremos los pueblos de Costa Rica por Calle Vieja, esperando su invitación a conocer aquellos pueblos y aquellos caminos de nuestros abuelos.